El logro histórico de este país, de una España que hoy ha hecho justicia, que es más digna y que da pasos adelante en la reparación, en la justicia, en la verdad, de miles de personas que entregaron su vida por la libertad y por la democracia. No olvidamos a los más de 50.000 andaluces en las cunetas que todavía hoy buscan sus seres queridos. Queremos agradecer el trabajo de todos los colectivos, asociaciones memorialistas, compañeros y compañeras, muchos de ellos del Partido Socialista, que han dedicado toda su trayectoria en defensa de esa reparación, de esa justicia y de esa verdad. Y hoy quienes creemos en la democracia, queremos a nuestro país, queremos el Estado de Derecho, queremos que la memoria siga viva para que en el futuro no vuelva a suceder y las generaciones que nos sustituyan vivan siempre en libertad, sabemos que el día de hoy pasa la historia y pasa la historia con letras mayúsculas en nombre de la justicia, de la verdad y de la reparación. Gracias a nuestro presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a todo el Gobierno y a todos los hombres y mujeres que llevan años luchando para que el día de hoy se pueda disfrutar. Hoy España es más digna, es más justa y ha dado pasos importantes para la reparación, como digo, de esos miles de hombres y mujeres que todavía están en las cunetas y que tengan el apoyo, el aliento y el cariño de que vamos a seguir buscándolo para que tengan el descanso que merecen. Y decía que para todos los socialistas andaluces es un orgullo que nos acompañe nuestro secretario de Organización y además ministro de Fomento con los dejo.